Hemos llegado a un acuerdo en el cual se va a armar una mesa de trabajo, ver el tema de la ordenanza, de ahí de estudiarse el tema de la ordenanza, ver qué es lo que se puede sacar en positivo en el tema del trabajo, del servicio público. Bueno, ¿cómo es la actividad hoy? ¿Se ha resentido mucho con el Uber? Y hoy en día sí, más que mucho, bastante. Bastante porque nosotros lo sentimos en el tema del bolsillo. El tema de la actividad ha bajado demasiado, mucho por decir. Es como que llegamos a decir en un escase, totalmente casi un 80% de lo que era cuando era normalmente. Nosotros no estamos en contra de la aplicación, sino que estamos en contra de la forma en que se está trabajando. ¿Me entiendes? Si a mí vos me organizas el trabajo, bueno, sí, bienvenido sea. Pero si vos a mí me haces una lucha desleal en el servicio público, yo me voy a ver afectado. Todos mis compañeros van a estar afectados. Acá hay una cuestión diferencial importante. Exactamente, justamente a ese punto de que vamos nosotros. Nosotros no estamos diciendo no tiene que existir tal y no tiene que existir tal. Nosotros todos tenemos que trabajar. Pero ¿qué pasa? Que tiene que ser lealmente. A mí vos me pedís tales cosas, yo te las presento. Pero que venga el otro y lo presente también. Nosotros de los distintos sectores no estamos en contra de las aplicaciones. No estamos en contra de la tecnología donde la gente podrá llegar a tener más seguridad o no pidiendo con esas aplicaciones. Lo que sí estamos en contra es que esas aplicaciones trabajen ilegalmente. Y no se ajustan a la ordenanza que regula Taxi y Ramírez. Si ellos se inscriben en la municipalidad y cumplen con todos los requisitos y primordialmente el precio, que es la tarifa regulada por ordenanza de Taxi y Ramírez, no tenemos ningún problema para que lo hagan. Y bueno, eso es lo que estamos hablando con la concejal y vamos a hacer una mesa de trabajo para seguir, digamos, vaga la redundancia trabajando en el tema.